hola chicos cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo el día de cómo pueden ver hay muchos juegos nuevos instalados pero lo que vamos a hacer hoy es instalar ibis paint y vamos para empezar a hacer un dibujo le vamos a poner en mi galería como pueden ver estos son los dibujos que he dibujado miren como pueden ver son todos estos este es mi primer dibujo mi segundo mi tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo y éste no me termina ok ok lo que vamos a hacer es ponerle al más el este les va a aparecer todo esto le van a tan le van a dar a tamaño sd le van a dar ahí y bueno hoy les voy a explicar cómo pueden hacer figuras y todo eso entonces vamos a escoger nuestro pincel después escoger el tipo de pincel como lo quieren si lo quieren más suave más grueso y así sucesivamente yo voy a escoger este que pueden ver en la pantalla para hacer las figuras le van a dar es acá y donde dice herramienta de dibujo le van a dar a círculo lo que vamos a hacer es oprimirle a la pantallita con nuestro dedo y vamos a hacer me tocó ver esto ok un poco raro ok vamos yo lo voy a oprimir a este de acá es que estaba bien oprimir este voy a escoger este de acá acá donde ven ese cuantito blanco le vamos a ver ahí les van a aparecer todos los tipos de colores ustedes pueden escoger cualquier color por ejemplo como por ejemplo el negro y como pueden ver lo que estoy moviendo acá esto pueden organizar como quieren el color negro como más claro más oscuro algo así con el otro con este que ven acá pueden escoger un ejemplo yo lo muevo acá azul y con este que les dije van a moverlo acá les queda azul pero por ahora vamos a trabajar con el círculo entonces como les viene diciendo vamos a coger el círculo vamos a poner nuestro dedo en la pantalla y vamos a abrirlo si me entienden abrirlo así les va a salir pero esperen escojo el color negro ya si ustedes no les gusta como quedó bien y no lo quieren borrar lo que van a hacer es donde dice acá le van a dar unas flechitas que van en dirección de izquierda a derecha le vamos a dar en la flechita en la izquierda que le salió abajo donde habíamos oprimido lo de colores en el cuadrito negro que ven ahí abajito ahí les aparece una flechita apuntándoles para abajo ahí les aparecen tres flechitas le van a dar a la izquierda para que se les desvanezca si le dan a la derecha les van a salir todo lo que dibujaron voy a hacer el círculo más chiquitico ahí está bien les voy a hacer unas orejitas bien bonitas se preguntarán qué es lo que estoy haciendo no sé cómo hacerlo bueno estoy haciendo como un conejo tipo conejo voy a volver a escoger el círculo ay chiquitico unos ojitos bien chiquitos es difícil hacer ojos pues porque uno le queda de pequeño y el otro le queda grande entonces no tiene que saber cómo hacerlo ok lo vamos a dejar así y vamos a hacer unos mini circulitos para que les queden como kawai y para dibujar acá adentro en estos espacios para no dibujarlo hacia mano lo que van a hacer es darle al baldecito que dice relleno van a escoger el color yo en mi caso voy a escoger negro y le van a dar donde quieren que que se rellene listo a ver y ahí está vamos a hacer el mismo procedimiento en el otro ojo y así sucesivamente voy a borrar las orejas porque no me gustaron como quedaron entonces las voy a volver a hacer estos pedazos se me va a tocar dejarlo así porque no lo puedo borrar y si lo borro borro el pedazo de el pedacito de círculo entonces ok vamos a darle un pincelito ay durururu se me olvidó quitar círculo se me olvidó mmm Gracias. Ok, para hacer el borrón más chiquito, sin que sea así de grande, lo que vamos a hacer es, donde dice ajustes, abajo de ajustes, vamos a oprimirle ahí en esa linecita y vamos a bajarlo hasta 2.1 o hasta donde ustedes quieran. Ahí vamos a poder borrar perfectamente. Si se les llega a borrar esto, como a mí me pasó, vamos a perfeccionarlo con algo así. Un circulito así y ya. Así nos quedaría. Voy a escoger un color para las orejitas, que el color va a ser algo. Un rosita, pero claro. ¿Cómo es el color? ¡No! Ah, ok. Les voy a explicar por qué pasa esto. Porque, si nosotros no cerramos acá, si nosotros no cerramos acá, sale para los demás lados, entonces nosotros no queremos eso. Entonces tenemos que cerrar el dibujo completamente. Ahí sí, mano. Y ya vamos a escoger el balde y ahí se van a colorear. Acá vamos a hacer el mismo procedimiento que les dije. Vamos a volver a cerrarlo. Para los otros pedacitos de orejita, yo quiero hacer, como este conejito, vamos a hacerle una boquita porque así se ve súper raro. ¿Cierto? Vas a colorear este coloresito bien lindo. Y ya. es difícil dibujarlo con el dedo pero hasta que le cogen como práctica y así es como fácil en mi casa yo ya le cogió práctica pero pues acá sí es ya como difícil aquí me quedo súper bien esto entonces vamos a hacer un más grandecito y ahí sí nos queda bien ok ya que nos quedó bien vamos a pintar todo nuestro conejito bien lindo si usted le quiere hacer patitas o bracitos en mi caso yo le quiero hacer como bracitos entonces lo que vamos a hacer es hacerlo algo así como si fueran las orejitas pero no y ya aquí yo le voy a pintar de este color entonces vamos a coger este así y vamos a pintar las manos así de ese color si ves a líneas porque pasamos de color blanco entonces lo que vamos a hacer es brillar esto y volverlo a pintar si se salen no se preocupen pueden repetirlo ok o sea pueden devolverse pero pues sí ok 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 vamos a ponerle de nuevo a relleno y en mi caso yo le voy a poner un color más cafecito como más oscuro de naranja como este color ok lo pinté de más no sé dónde no sé de dónde no sé de dónde está abierto ok vamos si pinto esto o sea ok ok acá tengo un mini problemita yo voy a dejarlo así porque me gustó ok yo no quiero dejar esto blanco ahí como que rodando como así como que ah no mírenme soy un conejito con una mancha blanca pues quedaría bonito pues sí pero tampoco un poco y me toca volver a conseguir el mismo color del conejo o podemos dejarlo como si fuera una marquita de nacimiento pero pero acá si no creo que tengo una idea ok ok yo estoy agrandando y tocándole como la cosita blanquita que pueden ver ahí bueno que podían ver ok se ve chobre todo el medio lo voy a pintar como no sé como un color más exagerado como este color bien bonito agua marina un conejo que no de la tierra y listo pues así es como vamos pues así va a ser nuestro video les estaba pues les expliqué como podían dibujar como podían pintarlo sin que pinten con el dedo y así pero como pueden ver acá me faltó la lengüita de este como este conejito y listo 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 ok ok para guardarlo ok para guardarlo lo único que tengo que hacer es ponerle en la flechita donde uno escoja acá el color ahí les va a aparecer una flechita hacia abajo las otras dos flechitas y un color un uno un uno en el lado de uno le van a oprimir a esa flechita que está apuntando hacia la izquierda y le vamos a poner en guardar como png cierto entonces le vamos a regresar en galería y así quedaría nuestro dibujo y pues bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo y bueno chao